Akansabank y Andercel se han convertido en el centro de atención de los medios y del público como una de las parejas de celebridades más comentadas de Turquía. Algunos acontecimientos en la relación de pareja en los últimos días han llamado la atención como una bomba, especialmente con las acusaciones sobre los deseos lujosos de Andercel. Ha sido motivo de curiosidad como reaccionó el famoso empresario Akansabank ante estas solicitudes. Como una de las jóvenes actrices más populares de Turquía, Andercel permanece constante en la agenda tanto en su carrera como en su vida privada. Recientemente las noticias sobre el estilo de vida y las demandas de lujo han atraído gran atención por parte de la prensa sensacionalista y las redes sociales. Por otro lado, también es un tema de curiosidad cómo aborda a Akansabank estos deseos y cómo los reflejan en sus relaciones. Este vídeo analizará en detalle estos nuevos acontecimientos en las relaciones entre Akansabank y Andercel y arrojará luz sobre los antecedentes de los acontecimientos. Su objetivo es ofrecer a los espectadores una mirada entre bastidores del mundo de los tabloides proporcionando un análisis detallado de las discusiones y reacciones de la pareja. Según las acusaciones hechas recientemente en la prensa sensacionalista, el lujoso estilo de vida y los deseos de Andercel se han convertido en un importante tema de discusión en su relación. El joven y exitoso actor se ha hecho un nombre últimamente con sus colaboraciones con marcas y sus éxitos profesionales. Sin embargo, algunos detalles sobre su vida privada reflejados en los medios han provocado especulaciones sobre sus deseos lujosos y los efectos de estos deseos en su relación. Los que destacan entre los deseos de lujo de Andercel están relacionados con detalles como coches caros, villas de lujo y ropa de marca. La forma en que Akansabank atendió estas solicitudes y sus reflexiones sobre su relación tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. La rica identidad de empresario de Akansabank y la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales han hecho que estas discusiones se extiendan a una audiencia más amplia. El interés de Andercel por el estilo de vida de lujo ha hecho que con frecuencia salga a la luz sus preferencias personales y su carrera. También es digno de mención cómo reaccionan los medios y el público ante esta cuestión y los efectos de estas demandas en los jóvenes de Turquía. Estas nuevas novedades en su relación han iniciado un importante debate sobre cómo afectarán a la imagen pública de la pareja. La reacción de Akansabank ante los lujosos deseos de Andercel fue ampliamente discutida en el mundo de las revistas y en las redes sociales. Akansabank, conocido como un famoso empresario y fenómeno de las redes sociales, llamó la atención por su actitud ante estos acontecimientos. La reacción de Akansabank fue principalmente permanecer en silencio y mantener su vida privada alejada de los medios. Rara vez elige comentar sobre informes de los medios y rumores que circulan en las redes sociales. Por esta razón, se ha comentado que Andercel está tratando de evitar que el problema se agrave aún más guardando silencio sobre sus deseos de lujo. Sin embargo, algunas fuentes afirman que Akansabank, en sus declaraciones a su círculo privado, afirmó que tales noticias afectaron negativamente sus relaciones y que él y Andercel deberían tener más cuidado para proteger su vida privada. Esta situación se considera como un indicador importante del equilibrio en la relación de pareja y de cómo gestionan sus relaciones con los medios de comunicación. No se ha hecho ninguna declaración clara sobre la veracidad de las acusaciones sobre los deseos lujosos de Andercel. Algunos medios de comunicación cubrieron en sus titulares la realidad de estas demandas y la reacción de Akansabank. Estas noticias suelen salir a la luz junto con especulaciones sobre la vida privada de las celebridades y despiertan un gran interés público. El gran número de seguidores de Akansabank en las redes sociales y su influencia en los medios también afectan la forma en que se moldean y difunden dichas noticias. Los comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales generalmente muestran cómo se perciben y discuten estos eventos sensacionalistas. La forma en que Akansabank y Andercel abordan estos acontecimientos y cómo reciben el apoyo de sus seguidores y del público también es una parte importante de este proceso. Como resultado, la reacción de Akansabank ante los lujosos deseos de Andercel es importante para comprender qué tipo de imagen retrata la pareja frente a los medios y qué tipo de equilibrio mantienen en su relación. Estos acontecimientos sensacionalistas mantienen constantemente viva no sólo la vida personal de las celebridades, sino también el interés y la curiosidad del público.